Este es un avance de TV Noticias. La Comisión Económica de la Asamblea Nacional aprobó 149 millones de dólares para construir unos 127 kilómetros de carretera en el Caribe de Nicaragua, mientras que en Chinandega dueños de pequeños negocios se asocian para fortalecer la pequeña y mediana empresa en ese departamento. Además, el Ministerio de Salud brinda recomendaciones médicas a la población, en especial a los pacientes con enfermedades en el corazón. Espere más detalles. Y se inaugurará un estadio de béisbol infantil en la colonia 14 de Septiembre de la ciudad de Managua, el cual tiene una inversión de 20 millones de córdobas. Esto y mucho más hoy a las 6 de la tarde en TV Noticias por los canales 2 y 7. Gracias. Gracias.